Música Mira como está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Queda facherita Mira como está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Queda facherita Mira como está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Queda facherita Mira como está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Queda facherita Mira como está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Queda facherita Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Queda facherita Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Queda facherita Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Que la fecherita Mira como está quedando Fachera, ¿no? Está quedando fechera, ¿no? Que la fecherita Mira como está quedando Fachera, ¿no? Está quedando fechera, ¿no? Que la fecherita Mira como está quedando Fachera, ¿no? Está quedando fechera, ¿no? Que la fecherita Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Queda facherita Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Queda facherita Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Queda facherita Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fechera, ¿no? Que es la fecherita Mira cómo está quedando Fachera, ¿no? Está quedando fechera, ¿no? Que es la fecherita Mejor me di Mira cómo está quedando Fachera, ¿no? Está quedando fechera, ¿no? Que es la fecherita ¡Gracias!